Beatriz Cocina de verano Qué gusto la ropa con olor a limpio y perfumada con nuestro suavizante preferido y qué faena cuando después de un tiempo colocada en el armario acaba cogiendo olores desagradables, a humedad, rancios Hoy os traigo la manera de que se conserve durante muchos días con un olor maravilloso Hola, adelante, bienvenidos Podéis pasar a Beatriz Cocina con C de consejo No dejéis de hacerlo así ahora que toca cambio de temporada y de armario Además, consejo económico que no haga falta gastarse mucho para tener la solución Mirad, lo primero va a ser hacerse con estas bolsitas en mercerías, bazares las vais a encontrar fácilmente de distintos tejidos y colores, gasas, organzas, tela de saco Así que al gusto a capricho elegir según vayan los tonos de las habitaciones en paquetes de seis unidades o de dos que no llegan a un euro Voy a usar este tipo de perlas de perfume que se venden para poner en el tambor de la lavadora que no es el caso También habrá que escoger el olor al gusto Este es fresquísimo y dura hasta 12 semanas No dañan la ropa, no se deshacen, se van consumiendo, resecando durante los días y días mientras van soltando el aroma Lo tenéis de marcas o marcas blancas como este el formato grande que proporcionalmente sale más económico que el pequeño Lo encontráis en la sección de suavizantes de los supermercados a un precio ajustado que además a veces está de oferta Este medio kilo cunde muchísimo y podéis aprovechar, por supuesto, para ponerlo también en el tambor Esta es la manera que hoy os traigo para conseguir un aroma buenísimo y permanente en los armarios Rellenando cada bolsita Con un montoncito de perlas Y ya solo es cerrar Y dejar que el aroma Traspase la tela Y las perlas Hagan su efecto Y como se prefiera Se pueden dejar colgadas De la misma percha Donde luego irá la camisa El pantalón La falda O atarlas directamente En las barras de los armarios Ahora os cuento dos usos más Bien prácticos Y es que os recomiendo también que lo pongáis en sustitución De los perfumadores de coche Y es que colgados de la misma manera Dejarán durante días y días Un olor buenísimo Y por supuesto también dentro de los cajones Sin necesidad de colgar Espero que lo hagáis Que lo probéis Porque ya veréis Qué olor tan rico A limpio A fresco A nuestra fragancia de perlas preferidas Que hay varias Espero que os haya gustado Mi consejo Si es así Os agradezco un like Y un comentario Muchísimas gracias Por haber dedicado Este ratito a mi canal Hacedlo ya Que va de perlas Abrazo grande Y aquí os espero mañana En el mismo sitio Y puntual A la misma hora No me faltéis 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 Algo